Música Aparte de los quesos, los alamines, creo que tenemos productos regionales como dulce por ejemplo Claro, exactamente, nosotros tenemos desde ya los tres grandes fabricantes de dulce de leche de acá de Tandil que es la escuela granja, la escuela secundaria Ramón Santa Marina que es una escuela agropecuaria que los chicos elaboran sus propios quesos, también tenemos los quesos de ellos, los dulces de leches después Produlac y Donatilio que son dos marcas emblemáticas, eso en cuanto a dulce de leches y después tenemos dulces de berries cultivados acá en Tandil que tenemos dos marcas están los dulces de Titi, famosos por sus frambuesas y una marca nueva que se llama Old Berries que tienen los cultivos cerca de la ruta 74, atrás de Laras, que esos tienen grosellas, arándanos, frambuesas también, esos son berries cultivados en Tandil los dos casos Y después dulces, claro, y después dulces también elaboran en Tandil pero ya con otras frutas con manzana, peras, tenemos dulces del cazador que son muy ricos, los dulces de la abuela después licores producidos acá en Tandil, encurtidos, tanto de verduras, los de filomena que son muy ricos hasta los de carnes, tenemos viscacha, liebre, pavita y después, bueno, montones de productos pancitos artesanales también elaborados acá en Tandil, miel de Tandil tenemos otra marca de frambuesas también que me olvidaba, que se llaman Cerro Leones Porque vos me decís, esto es tal cosa, está probado todo Sí, 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 el control de calidad lo hago yo personalmente Yo creo que ya tengo un trabajo como probador de marquinería acá, no lo sé, no Claro, es increíble la cantidad y variedad que tiene y me sorprende todo lo que se produce en Tandil Sí, la verdad que Tandil es un partido muy amplio y con gente muy ingeniosa y muy emprendedora, ¿no es cierto? Hay producciones de lo que se te ocurra y después los alfajores, los alfajores son fabulosos Tenés alfajores de las marcas y los gustos que se te ocurran Así que Tandil es un lugar lindo, con buenas tierras, buen clima y buena gente emprendedora así que se da todo para que haya buenos alamines, buenos quesos, buenos dulces, todo Sí, la verdad que sí Vamos un minisito ¿Cómo no? Bueno, yo espero salir caminando de acá Excelente, yo les sigo contando que al lado nuestro está el almacén realmente Estamos al lado de la gente que está comprando Que como bien dijo Juan, tiene una relación increíble, ¿no? Pero claro, la gente no se puede acercar acá al almacén ¿Cómo puede ser para comprar? Sé que tienes una página de internet Exactamente, a eso iba, nosotros tenemos una página que se llama donrosendo.com Que es una página bastante ágil, es una página pensada para vender, no para mostrar el local, ¿no? Está dividida en secciones, embutidos, quesos, dulces Y dentro de cada sección están los productos perfectamente fotografiados Con su peso, su precio, la descripción Y un carrito de compras muy sencillo que se va cargando como en el supermercado un changuito Y antes de mandar el pedido uno ve lo que compró, puede sacar, agregar Y una vez por semana salen los pedidos por dos o tres correos puerta a puerta, servicio puerta a puerta Exactamente, así que generalmente cuando yo mando el pedido al día siguiente ya lo están repartiendo En la zona de Capital y de Mar del Plata, desde ya Nos ponemos de acuerdo, se hace un interdepósito bancario y salen los pedidos Eso camina muy bien también Perfecto ¿Tiene un costo extra con él? No, o sea, el envío depende de la ciudad de donde viva el que hace el pedido Por lo general la capital tiene 30 pesos, a Mar del Plata son 15 pesos Y después se le agrega lo que uno compra, ¿no? Claro Lo que se usa mucho es que mucha gente se pone de acuerdo entre dos o tres amigos Para abaratar el costo del envío Claro Porque calcula que por ese costo puedes mandar hasta 20 kilos de mercadería Así que entre dos o tres amigos ¿20 kilos? Claro, así que es muy bien Claro, prácticamente diluís el costo Claro, para acá Claro, sí, eso mucha gente lo está haciendo Está comprando a distancia Gente que ha venido por acá y se ha llevado el sticker nuestro Y después nos siguen comprando a distancia, ¿no? Claro, porque vos venís, te gustó el producto y ya ni te movés Exactamente Y hay de todo Desde el salamín más chiquito hasta la horma más grande Está todo reflejado en la página La cerveza desde ya Así que la vas a poder seguir probando Bueno, igual desde poco me parece que ya va a estar disponible para la gente de Mar del Plata Señores, ¿eh? ¿Qué saben, eh? El Quarriman Sí, el Sean Ahumada de Tandil Están más que duplicado la producción con unos tanques nuevos, muy buenos Entonces están ampliando un poco el mercado Hasta ahora era una marca local que se conseguía acá en Tandil Pero ahora ya están disponibles para la zona Yo la verdad que como cierre, porque hoy yo ya parto nuevamente para Mar del Plata Creo que es uno de los mejores cierres esto, porque Bueno, te vas con la bolsita Sí, vengo con la bolsita No, aparte todos los que sabían que venían para acá para Tandil me dijeron Para Tareza Ramírez, ¿no? Seguro Y más, un par me dijeron, pasá por el Edelon Rosendo Y yo dije, ah bueno, vamos a ver el Edelon Rosendo Exactamente, porque nosotros tenemos como filosofía Ya te digo, más vale no cargar tanto en el precio y tener alta rotación Preferimos que la gente se vaya contenta con mucha cantidad de productos Y la ganancia nuestra es lo mismo, pero por la cantidad de cosas que llevan No me gusta matarlos con un solo producto y que lleven una cosita o dos Prefiero que lleven contentos muchas cosas a buen precio Entonces salimos contentos ellos y nosotros y los productores también Porque yo siempre les aconsejo que hagan piezas individuales Que sean aptas para un bolsillo flaco, digamos Entonces entre vender un queso que vale 20 pesos, que pesa un kilo Que lo hagan de medio kilo Y la gente lo va a llevar mucho más del quesito claro Exactamente, exactamente Bueno, nosotros seguimos bebiendo, seguimos comiendo con Juan Seguro Y yo los invito a hacer un recorrido por Don Rosendo, este lugar increíble de Tanduch Chau 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 Gracias por ver el video.